Y si bueno que onda como están amigos y tu bienvenidos a la simulación de resultados de lo que viene siendo la liga española 2020 Y el día de hoy les traigo un super encuentro entre el equipo del Real Madrid y el equipo de Ibar Partido que se está llevando a cabo en este momento Así es que señores bienvenidos vamos a darle con todo Y señores como siempre lo digo si llegaste hasta este punto, hasta este lugar tratando de ver el partido vio online en mi internet No te preocupes echarle un vistazo a la descripción del video porque seguro te voy a dejar enlaces Enlaces los cuales te van a llevar a ver el partido Sin ninguna clase de problema, pues si es que estás en un lugar que no tienes acceso a una televisión Pero si un dispositivo con internet, bueno pues checale Porque aquí te voy a dejar todo lo relevante a este super encuentro que pretende estar de super lujo Así es que señores vamos echándole los kilos, vamos echándole toda la carne al asador Esperemos el día de hoy sacar un buen partido porque en serio que quiero ganar Pareciera que estuviéramos jugando con el Barcelona, no es así, es el Ibar Que el uniforme prácticamente se parece pero no lo es Sin embargo no vamos a bajar la guardia porque es un equipo bueno, es un equipo que nos va a dar mucha guerra Y bueno vamos a darle las buenas vibras al equipo del Real Madrid Que realmente me agrada ese equipo y esperemos que ganen este encuentro No porque me caiga mal Ibar, para nada pero simple y sencillamente que me gusta el equipo del Real Madrid Bien tranquilos Muy bien, primer tiro no tenía mucha peligrosidad pero no deja de ser un muy buen tiro al gol Y así abrimos el marcador señores del día de hoy Miren ahí está el Marcelo celebrando con todo Realmente los compañeros habían hecho todo tan bien, tan bien que lo dejaron delante del arco Solito, solito, pero si lo erran era para llevarlo a cualquier lado menos una cancha de fútbol Entretenido hasta ahora, uno a cero estamos Benzema que reporta una maravilla de servicio Jugada que no termine en nada, ya lo rechazaron fuertemente Gonzalo Escalante Vamos tranquilo, hay que salir jugando tranquilo Este Modric es muy hábil ¿Qué marcaron? Falta puede ser que sí A ver Creo que está en modo Sergio Ramos Uff Tranquilo, tranquilo Ramos cortando el juego Dispara Vamos a arriesgarnos a salir así en cortito, voy a ver cómo nos va Llega cortando bien y recupera Buena pelota entre líneas, hay chance Tampoco urtua, la pelota no sale Está claro que la gente de Real Madrid está pidiendo otro gol de poder recuperar la pelota Ha entrado muy bien Ha entrado muy bien leal Ha hecho el gran esfuerzo para cortar ese pase Bien, bien Benzema que reporta una maravilla de servicio Ese Benzema golazo, mira El portero muy atento, muy exacto donde iba el balón Desde la esquina al área, vía, líneas aéreas, cross Aguantó la presión y se le fue la pelota Ah Iván Ramiz Sergio Álvarez Gonzalo Escalante Claro, si pinca demasiado temprano lo van a agarrar siempre en offside Rafael Varane Modric Balón para Karim Benzema Así es como el Madrid regala la pelota No estuvo nada mal, Marita Es increíble Si no consiguieron el empate en esta, olvidate La pelota de Casemiro Mario, me revisé las estaturas de los jugadores de los 22, por favor Bárbara Luquita, qué buen pase ha metido Madrid Corta bien esa pelota Qué bien, por lo menos no estamos permitiendo el avance para nada Benzema Azar Azar por lateral Azar No Azar Hay Bárbara La pelota de Casemiro Benzema Senna obedección Se le fue el control de la pelota Real Madrid Buena intercepción Buscando el costado Tranquilo, tranquilo Creo que consiguió lo que buscaba Porque me llevó a presionar ahí en el área Y bueno, pues el resultado Consiguió al final de cuentas ese tiro Uy, uy, uy Y si seguimos jugando así Creo que el resultado Si no es que nos empatan, nos ganan Y bueno, no había checado No se miraba, pero creo que de un ángulo Chequé como que estaba lloviendo Algo así, que eso al final de cuentas Luego influye en las jugaditas No dan buenos pases Y cosillas de ese tipo Vamos, vamos Uff Tranquilos Ahí vamos, ahí vamos Si se puede, si se puede Corre, 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 vámonos Prende la moto Ok, ok señores Vamos a ir al segundo tiempo Con lo visto hasta ahora Mario, podríamos analizar el partido De azar Ha hecho el gol Y el equipo va ganando ¿Qué más? Bárbaro, no quita Qué buen pase ha metido Madrid No está para nada contento con ese disparo Lo intentó, que es lo importante Pero mirá donde salió Y se anima a darle Ahí lo tienen Y luego dicen que el hombre no puede volar ¿Cómo no van a ganar partido? Benzema que reparte una maravilla de servicio Maravilloso lo que ha hecho este guardamita ¡El disparo! ¡No estuvo nada mal barito! Es increíble Si no consiguieron el empate en esta Olvídate Azar Azar por lateral Azar Y bueno señores Vamos a continuar con el segundo tiempo Que esperemos pues sea Hacia nuestro favor el resultado Sergio Álvarez ¡Qué buena forma de detener este ataque! ¡Uf! El portero bien atento Hasta suerte tuvimos Porque nos las dio las puras manos Ah, fuera de lugar Dude en pasársela Porque lo vi muy pegado al jugador Y al final de cuentas se movió ¡Ajá! José Ángel Gonzalo Escalante ¡Qué güey! ¡Pase desperdiciado de Azar! ¡Hay calidad de mágico detrás de ese pase! Quiso anticipar el pase Se encontró adelantado Marcelo Tony Cruz Que no logra dar un pase bueno Hay algo Que ha notado El técnico visitante Marito Porque ya ha dado La indicación Para que se vengan Unas modificaciones ¡Uf! Se la puso ¡Uf! 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 La quise meter con todo ahí ¡Uf! ¡Uf! Con el resultado y a favor Uno para que pueda correr y mantener el espíritu de este equipo en la cancha buen cruce cuidado que puede terminar en gol posibilidad de la contra ojo esta contra que no pudo cerran recuperado el balón esa pelota que pasa apenas por detrás pero podría sorprender al arquero este centro termina sin peligro Luka Modri tiene la boca y se va volando no quita Madrid ajá ha asumido muchos riesgos llegó con ganas de sacar la pelota pero termina cometiendo la falta es buena la posición se tenía fe el muchacho para pegarle desde ahí Ahí va muy buen, muy buena altura, muy muy buena altura iba. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. En 20 minutos se termina todo. Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas. Se ha cortado la jugada. Saque de manos en ataque. Atención que se viene una sustitución. Toni Kroos. La pelota la tiene dueño. Perdieron la pelota. Hermosa asistencia y peligro. Qué onda. Señores, en serio que yo estaba cantando un gol seguro ahí. Gol seguro estaba cantando yo. No hay que dormirse en la obra y le Mario. Este equipo va ganando. Esto siempre es bueno, pero que no se vayan a acomodar en la situación. No hay que descansar, señores. Es importante. Ha sido un partido muy reñido, muy trabado, muy complicado. Pero el Real Madrid ha sabido marcar esa diferencia. Kroos buscando quien remate su corner. Ha pegado la pelota en un defensor, será corner. Otro tiro de esquina más. Desde la esquina al área vía. Uff, no, 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 no. Remate es muy malo, la verdad. Se le eleva bien, pero sin embargo, no le pega de lleno. Y los visitantes en estos últimos 15 minutos de partido, han dicho, acá estamos nosotros y la pelota en no. Y los visitantes en estos últimos 15 minutos de partido, han dicho, acá estamos nosotros y la pelota en no. Ahora te digo, aunque si cae otro gol, no me extrañaría porque están jugando muy bien. Quedan 10 minutos por jugar. ¿Escucharon? 10 minutos. Aplausos, señores. Brillante asistencia. Lo dejan solo. Buen disparo. Ah, muy arriba. Le estoy pegando casi a todos muy arriba. Y ya salió el palo. Yo vi que le pegó con mucha fuerza. Vaya momentos que vive el estadio, Mario. Las gradas no paran ni saltar. Lo que le queda el encuentro, que puede traducir todavía, es mucha ilusión para los hinchas locales. Este partido lo pueden sacar adelante. Y vaya, se lo pueden sacar adelante porque realmente el equipo se ha crecido. Ha pasado de ser dominado a dominador. Y por eso la gente está como está. Explota el estadio. Isco. Después de una buena serie de toques, pierde la pelota. Fabián Uriñana. Ahí se le fue la bocha. Lucas Aske. Ahí van las pelotas en el área. Híjole, no me han dejado hacer una jugada buena. No le queda mucho este partido. Se va a terminar. Construye pierde. El ataque lo pueden matar en esta jugada. Ojo que el árbitro está sumando tres minutos al partido. Atento a que se ve la contra. Y tenía que caer así, señores. Ya estábamos gerrando demasiado y teníamos que definir este partido sí o sí. Y bueno, señores, pues así lo vamos a dejar con esta simulación de este super encuentro. Pero, señores, espero el resultado les haya agradado. Yo me paso a retirar. Pásenla bien. Nos vemos en la que sigue. Adiós. Bye.